¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, gracias a Dios nos han dado los resultados, unos buenos resultados, pero bueno, sabemos que lo bueno apenas empieza, ¿no? Se viene la parte fuerte en donde el equipo tiene que estar concentrado, no mostrar grietas atrás. Tenemos que ser más efectivos todavía adelante, no confiarnos y bueno, seguir adelante. Hay que disfrutar por el momento ese triunfo y ya lo que viene. Pues contento y feliz de que con mi equipo, este, pues logramos del objetivo ahorita de la fase de grupos y este, pues venimos haciendo un buen papel hasta ahorita y pues ahorita hay que descansar para mañana el siguiente partido, si Dios quiere. Pues contento, contento porque el equipo va caminando de buena manera y pues ilusionado ya con lo que viene, ¿no? Que es lo, lo que este, ya la eliminación, que es lo que más este, pues nos importa. Ahí vamos paso a pasito y pues no desesperarnos. Estamos muy contento porque la verdad es que poco a poco se nos van dando las cosas, la verdad es que hemos empezado de menos a más y tú sabes que en estos torneos eso es bueno, ¿no? Que, que lo, que lo, que vayamos mejorando cada partido y que cada vez yo siento que nos sentimos mejor y más cómodos cada, cada uno.